Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir la máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, estamos contentos y felices En esta bonita noche de Jaripeo Extremo Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Eric? Muy buenas noches Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente bonita Que nos acompaña este jueves Y todavía nos sigue lloviendo Eric Tenemos una noche fresca Pero por supuesto también muy agradable De estar con ustedes día a día Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial Tenemos a invitados de lujo Que traen ofertas para todos ustedes Así que los invitamos a que nos acompañen Durante esta hora Estamos totalmente en vivo Por el 071 de Easy de MVM Televisión Nos invitamos señores Para que también compartan nuestras redes sociales Nuestra publicación en vivo A través de nuestra línea de Facebook MVM Televisión Oaxaca Y usted le den like Le den dedito arriba Le den me gusta A Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Toda la gente que le gusta El Jaripeo Ranchero Profesional Está presente ahí en casita Con la familia Con los seres queridos El Jaripeo se distingue De diferentes personalidades Tanto es caporales Jinetes, locutores, animadores Conductores, se puede decir También las bandas La música, la música norteña Y toda la gente aficionada Que le gusta el buen Jaripeo Nuestra tradición mexicana Y hablando de nuestra tradición mexicana Queremos decirles que hoy Tenemos muchas sorpresas Muchos regalos Para diferentes eventos Que se aproximan Miriam Viene el torneo estatal Aquí en Oaxaca Viene el inicio del circuito Santa Mónica Este fin de semana Para celebrar el día del padre Para que te la pases padre Bueno, vamos a tener Muchos comentarios Y mucha información Señores Donde estará la cámara De Jaripeo Extremo Adictos al peligro Miriam También Perdón Hay una noticia Muy importante Como noticia De Jaripeo Extremo Siguen las malas noticias Siguen las malas noticias En el Jaripeo En este 2017 Como todos saben Muchos jinetes han caído Y se han quedado soñando En ese cajón de las ilusiones Siguen las malas noticias En el mundo del Jaripeo Esta vez nos unimos A la pena Que embarga la familia Aguilar de Rancho Y Empresa Aguasarca Por el sensible fallecimiento De Genio Aguilar Como muchos lo conocían O lo conocen Fallecido el 15 de junio A las 4 de la madrugada En Los Ángeles, California Debido a una enfermedad Que venía padeciendo Desde hace 3 años El mayor de 7 hermanos El mayor de 7 hermanos Y primero De todos los hermanos Con 55 años de edad El sueño Y mayo Aguilar Fundaron la ganadería Aguasarca De Chiquimitío Michoacán Le mandamos un fuerte saludo A toda su familia Nuestras sensibles condolencias Para todos ustedes De parte de todo el equipo De Jaripeo Extremo Adictos al peligro Señores A nombre de nuestro director general Jesús Ramírez Y a nombre de todos Los que trabajamos aquí En este programa en vivo Pues mandamos un fuerte abrazo En nuestras condolencias Para todos ustedes A la familia Aguilar En paz descanse Nuestro amigo Genio Aguilar De la empresa Aguasarca Así es Nuestro más sentido pésame Y bueno Se nos va un guerrero más Del Jaripeo Y bueno También tenemos que continuar Con este programa Les recordamos también En nuestro teléfono Para que se empiecen A comunicar con nosotros Saludos Felicitaciones Mensajes Ya lo sabe Estamos por el WhatsApp En el 951-228-4941 Para que comience Pues ya mandamos Esos mensajitos Esos saludos De toda la República Mexicana De aquí del Estado También a todos nuestros amigos Que están allá en el norte Un beso Un saludote A toda esa gente trabajadora Que se está rompiendo el alma Hasta el otro lado Así es Miriam Y bueno Felicitarte también Porque en esta noche Vienes como toda Una mujer oaxaqueña Sí señor Aplausos muchachos Para Miriam Qué guapa Qué hermosa Ya hacía falta Una a una nada más Yo lo vi Yo lo vi Bueno pero quedó grabado En la cámara Perfecto Bien Vamos a mandarles El primer video Señoras y señores La cámara de Caripeo Extremo Tuvo la oportunidad De viajar Hasta la Sierra Mije De Oaxaca A pesar de todo El camino De la sierra Que tenía que cruzar De desviarse Durante Ya sabemos que Oaxaca Tamazulapa Prácticamente Hace dos horitas Por ahí Un carro Pero este ganadero Hizo un día Y una noche Para llegar A Tamazulapa Mije Debido a algunos problemas Surgidos Pero Pero se accidentó El carro Quedó Mal Pero tuvo que cumplir Un compromiso grande Para este ganadero Lo felicitamos Cumplió con sus toros Bendito sea Dios Los toros No les pasó nada No se lastimaron No hubo palabras mayores Pero cumplió Y estoy hablando De ranchos Los fulminantes De Dayron García De Tetecala Morelos Cumpliendo su compromiso En Tamazulapa Mije Oaxaca Ahí estuvo la cámara De Caripeo Extremo Vamos a ver este video Señores Ahí está Caripeo Extremo Ya comenzamos Venga Pero que venga El aplauso Rango Los fulminantes De Tetecala Morelos De lo más joven De México Airon García La nueva ley Del jaripeo Y su rancho Los fulminantes 18 años de edad Señoras y señores Venga el aplauso Cuántas señoras y señores La octava para la vida Junior de la Morelos Ahí, ahí, ahí El aplauso Oaxaca 20 años de edad Oaxaca Ya unify Fun 2 Enazulapa J зем 24 этом Final ¡Suscríbete al canal! 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 Rancho La Herradura, la pura lombra. Rancho La Herradura, que ofrece renta y venta de toros de reparo, torazos de primer nivel. La pura lombra se pone a tus órdenes al teléfono. 001-336-755-9631, con Sergio Rosco. Y 001-336-705-0416, con Gabriel Torres. Página oficial, Rancho La Herradura, N.C. Ya es la hora, que tienes que verlos en tu ciudad. La ganadería campeona de los torneos de la PBR en Canadá. Y en los torneos mexicanos. ¡Contártanos ya! Gabriel Torres y su Rancho La Herradura, la pura lombra. ¡Fuego! Estás disfrutando Caripeo Extremo.